El Rally Dakar 2017, presentado como el más duro, arrancó el lunes pasado en las localidades de Asunción y Resistencia en Paraguay, recorriendo de esta manera los primeros 39 kilómetros de un total de 454. Es la novena vez que esta competencia de resistencia se realiza en Sudamérica, por ello Paraguay no desperdició la oportunidad de mostrarse al mundo. El país guaraní vivió la fiesta del paso del Dakar, convirtiéndose de esta manera en el quinto país sudamericano y el vigésimo noveno en participar en su vasta travesía, demostrando así la calidad de su terreno, la riqueza de sus paisajes y la calidez de sus habitantes, quienes se volcaron a las calles para dar inicio a la carrera off-road más importante y vista del planeta. El Rally Dakar había encendido sus motores el domingo con la salida simbólica presidida por el mandatario paraguayo Horacio Cortés y su homólogo boliviano Evo Morales, quienes siguieron juntos la etapa de este lunes desde la residencia presidencial guaraní. En la edición 39 del Dakar participan un total de 318 vehículos, 144 motos, 37 quads, 87 autos y 50 camiones con un total de 501 competidores. Algo que sin duda no pasa desapercibido en esta edición es la participación femenina, la cual en comparación a otras competencias ha logrado grandes resultados, como el triunfo de Utah Klainsmith en el Dakar del 2001, marcando un hito en la historia del automovilismo. Entre todas las presentes para esta edición destacan Laya Sanz, quien es tal vez la que atraiga más miradas. La española afronta a su séptimo Dakar, en esta ocasión a bordo de una KTM. Laya confía en finalizar entre los primeros 15. Revolucionando las redes sociales, la bella piloto rusa Anastasia Nifontova ha logrado hacerse en el mundo del off-road participando en numerosos raids. Ella estuvo a punto de quedarse fuera del Dakar 2017, ya que dio positivo por meldonium, una sustancia muy usada por los deportistas rusos y que comenzó a estar prohibida a comienzos del 2016. Sin embargo, pudo resolver pronto y ahora apunta a ser una de las favoritas de esta competencia. Rosa Romero consiguió el gran objetivo de acabar el Rally Dakar en su cuarto intento, el 2015. Ahora, la que es esposa del campeón del Dakar en motos y coches, Dani Roma, parece haber encontrado el punto a la carrera, finalizando los dos últimos intentos, por los que hay motivos para ser optimistas a la hora de pensar que Rosa finalizará el que será su sexto Dakar. La piloto española repite con el equipo Imoinsa, a bordo de una KTM. Una de las más bellas debutantes es la boliviana Suani Martínez, que en su debut se convierte en la primera mujer de su país en participar del Dakar. A su vez, es la tercera de su familia en participar, ante su padre y su hermano lo hicieron. Es cosmetóloga de profesión, practica artes marciales y obtuvo el decimotercer lugar en el Dakar Series de Merzouga, Marruecos. Tiene 25 años y es junto a Camellia Liparotti, las únicas damas en la categoría cuatrimotos. La franco-italiana Camellia Liparotti, de 43 años, es otra de las pilotos que ya tiene experiencia. Esta es su novena participación en el Dakar, y hasta ahora Liparotti ha logrado alcanzar la meta y en el 2016 podríamos decir que fue la pesadilla para los pilotos de cuatrimotos. Este año, a bordo de su Yamaha IFM 700R, apodado la Pantera Rosa, no pretende ser la excepción. Luego de participar en el Campeonato de Rallys de España, Cristina Gutiérrez debuta en la categoría Autos. Su preparación de este año incluye su participación en el Rally Qatar y la Baja España. Con apenas 25 años, esta española espera terminar y seguir el ejemplo de Laia Sanz. Su copiloto, Pedro López, ha estado presente dos veces en el Dakar. Alicia Reina se vio seducida por la magia del Dakar, debutando en la temporada 2014, logrando llevar el coche a la meta. No así en 2015, cuando se vio obligada a abandonar, después de las fatídicas etapas 2 y 3, aunque se pudo quitar el mal sabor de boca en 2016, en donde la argentina de 43 años luchó hasta el final para lograr cruzar la línea de meta. En 2017, Reina afronta su cuarta edición. En este Dakar también destaca la participación de tres pilotos con discapacidad, debutando este 2017 el francés Philippe Croisson, que perdió sus extremidades superiores e inferiores luego de recibir una descarga eléctrica de 20.000 voltios, cambiando una antena en el techo de su casa en 1994. Con un gran sentido de superación, Philippe, desde entonces, ha cruzado nadando el canal de La Mancha, el estrecho de Gibraltar, escrito tres libros e impartido varias charlas y conferencias sobre motivación. Ahora se ha propuesto participar en el Dakar al mando de un buggy, adaptado especialmente para que pueda manejarlo sin problema. Albert Llovera, es un viejo conocido para los que siguen el Dakar. Comenzó en el deporte muy joven, con 17 años, participando en los decimoquintos Juegos Olímpicos de invierno, que se realizaron en 1984. Al año siguiente, mientras competía de la Copa de Europa de esquí, sufrió un terrible accidente que le provocó una lesión medular que lo dejó en silla de ruedas. Luego de incursionar en diversas competencias automovilísticas, en el 2001 incursiona en los rallies. En el Dakar tuvo que abandonar en sus dos primeras participaciones, el 2015 termina en el puesto 41 y logra una mejor ubicación el 2016 con el puesto 35, siempre en la categoría autos. Para este 2017, Llovera estará participando en la categoría camiones. Otro español es Isidre Esteve, que en el 2017 tuvo un accidente en baja almanzora, que le provocó una severa lesión medular que lo dejó paralítico. A pesar de eso, él siempre luchó para volver a participar de competencias de rally. El 2009 se atrevería con el Dakar, pero la experiencia fue muy dura, provocándole úlceras que tardó en superar casi un año. Ahora, gracias al desarrollo de un cojín inteligente adaptado para él, podrá competir con toda libertad. Son estos los más reconocidos pilotos que le dan diversidad a un deporte fierrero por naturaleza y que apuesta por la diversidad e inclusión en cada edición, generando gran apoyo para la difusión y recuperación de valores entre los espectadores.